Yo soy Hans Contreras Pulache, soy médico neurólogo educativo. Conocí a Pedro Ortiz Cabanillas en el año 2009 y estuve caminando junto a él hasta el año 2011. Desde entonces hasta ahora me he hecho cargo del archivo académico, tanto físico como digital. Es esencialmente una colección de apuntes de diario. Son todas las entradas que tocan al tema de mi vínculo con Ortiz entre el año 2009 hasta el año 2011. Y además incluye una galería de imágenes, fotografías y una serie de anexos que pueden ser de interés para quien se acerque o se aproxime a la figura de Pedro Ortiz Cabanillas. Siempre va a ser injusto intentar reducir la presencia de una persona a algo que se pueda cuantificar, ya sea que incluso estemos hablando de los logros o de los méritos. Me pareciera que el rol, el aporte de Ortiz sería el de haber delimitado, el haber revelado la posibilidad de un camino. Muchos dirán que lo importante en Ortiz, lo relevante en Ortiz será su teoría. Yo no creo que exista una teoría. Yo creo que existe un camino que él ha estado transitando y que nos invita. Y un poco el mérito va a ser esa invitación permanente. Mira, Ortiz dice que ya no está con nosotros y sin embargo sigue siendo algo que convoca. Es justamente ese me parece el rol. Yo me percaté que durante todo el tiempo que había estado cerca del maestro, era presa yo de un fenómeno de escritura continua. Y había estado tomando una serie de notas. Así digamos bajo la misma atmósfera que me tocó respirar a su lado. Había tomado una serie de notas de su presencia cuando él entraba a las clases, cuando conversábamos. Y me percaté que lo mejor que podría ser, por lo menos en una primera instancia, para dar cuenta de quién es Pedro Ortiz, era no transitar la clásica biografía de inicio, nace acá, muere acá. Primero porque yo no estoy convencido de que Ortiz haya muerto. Entonces junté todos estos apuntes que tenía, eliminé mucho de mi presencia, solamente para dejar, como dice el subtítulo, la presencia de él. Y siento que eso es, de algún modo, lo que se puede experimentar con este libro. El ver a Pedro Ortiz, ¿no? Se hace inteligible. Lo que signifique el título del libro, que sea una experiencia personal de cada uno. No quisiera perturbar la imaginación y el pensamiento con las intenciones que yo he intentado. Pero claramente hay una intención política, hay una direccionalidad que se imprime desde el título del libro. Por lo tanto, lo del libro es mío. O sea, eso no es de Ortiz, ¿no? Entonces había que darle un direccionamiento a un autor, digamos, que ya forma parte del presente, ¿no? Entonces, ese creo que es la intención. Yo estoy firmemente convencido que no es importante leer este libro. Creo que el rasgo de importante no le cabe. Es necesario. Es otra cosa. Yo creo que la universidad, y en particular el fondo editorial, están haciendo un trabajo magnífico. Y les agradezco y les felicito ese esfuerzo. En particular, creo que es una certeza que este libro, digamos, se maneje en un entorno digital. Creo que eso le va a permitir estar al día y un poco conectado con la tendencia tan necesaria de estar en todas partes del mundo contemporáneo. Por otro lado, siento que se abre una línea de trabajo porque se está dando a conocer no solamente la obra de alguien, sino que es una obra que invita a una forma de plantearse las cosas, a una forma de vivir en última instancia. Y por lo tanto, la publicación de un libro no es el final, es el inicio. Creo que uno de los aspectos necesarios a trabajar es la implementación de espacios de diálogo, de discusión, de estudio de estas obras que se están publicando. Es momento de pasar a una siguiente etapa y vincular las publicaciones con espacios formativos. Esto tiene que ser desde el mismo fondo editorial. Eso creo, ahí está el reto. Los invito a la presentación del libro Festina Lente, presencia de Pedro Ortiz Cabanías, el 30 a las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.